Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Asunción Ramos, alcalde de San Lorenzo, va a estar conversando con nosotros. Veamos si ya lo tenemos en pantalla. Recordemos que los alcaldes solicitaron una reunión con el gobernador del departamento, Oscar Montes, para este lunes diecisiete de mayo, donde seguramente la agenda es con varios puntos importantes, así que bueno, vamos a conocer cómo se preparan para esta reunión. Bueno, bienvenido, Asunción. Felicidades, nuevo alcalde de San Lorenzo, la primera entrevista en Plus TLT. ¿Cómo estás? ¿Cómo has encontrado la alcaldía? Y también contanos cómo les ha ido en la reunión que han tenido esta mañana a propósito de las propuestas del gobernador. No, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a toda la gente del departamento de Tarija. Bueno, orgullo de poder estar de nuevo, aunque vía la tecnología, ¿no? Vía Zoom. Pero sin embargo, en algún momento ya me invitarás a tu canal. Ya estaremos en el estudio de nuevo, algún momento, cuando pase la pandemia. Sí, hermano. Bueno, esto, decirte que, bueno, hemos encontrado un municipio cayéndose, porque al final esto, empezando desde toda la infraestructura, ¿no? El piso, el pecho, llueve más adentro que afuera, pero sin embargo, no es quejarnos. No hemos venido para construir y vamos a sacarle adelante a este municipio, obviamente, en todo lo que esté a nuestro alcance. Y bueno, comentarte de la reunión con el gobernador el día lunes. Entonces, hemos tenido una reunión, pero para concertar el tema de las vacunas, ¿no? De las vacunas, el tema del COE departamental, de articular el COE, y trabajar de que las vacunas también lleguen a los municipios, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros actualmente ya hemos tenido vacunas en la primera llegada, 200 y de vacunas para la gente de salud. Luego también ahora nos ha llegado otro paquete, que es ya 1.500 vacunas, que ya también lo están concluyendo, y que paralelamente están llegando en horas más, o ya han llegado en la mañana también, para que también puedan llegar a nuestro municipio para ya ir vacunando a la gente, a la población en general, ¿no? O sea, pero siempre va por edades, ¿no? De 50, entonces. 50 para arriba. Estamos avanzando en ese tema. Bueno, pero sobre ese tema, antes de salirnos de ese tema, Asunción, por ejemplo, hay municipios como El Puente o Bermejo, que nos decían, la gente está medio reacia a vacunarse, o algunos sectores. ¿Cómo estás viendo eso en San Lorenzo? ¿Hay gente reacia o todos están proclives a la vacunación? Bueno, nosotros estamos viendo la concientización de las personas, que evidentemente también estamos concientizando como gobierno municipal, a través de la gente de salud que está trabajando, de qué manera la gente está acudiendo a hacerse vacunar, porque es un bien para la humanidad, ¿no? Un bien para la salud, y yo creo que no hay mucha reacción en que no se hagan a vacunar. Entonces, estamos viendo la aceptación de la población de Méndez, y quiero, a través de tu medio, convocar y pedirles establecidamente que sigan cuidándose con el tema de bioseguridad, hagan todos los esfuerzos, porque se viene la tercera ola que está afectando a otros departamentos, a otras provincias. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Pero paralelamente, también decirles que sí se hagan vacunar, porque hemos visto que la vacuna sí está dando efecto. Eso es lo que nos podría dar también la gente de salud a nivel departamental, que está dando buenos efectos a la vacuna. Entonces, hay que acudir nomás a la vacuna, para que de aquí en más podamos ya seguir vacunando a la demás población, y estemos todos salvos de esta pandemia que azota a nivel mundial, ¿no? Correcto. Alcalde, quería tener una consulta, conocer y dar a conocer, sobre todo a la gente que nos está siguiendo en este momento, cuál va a ser su posición con respecto a la ley del 1%. ¿Nos puede comentar, por favor? Bueno, no es una ley que particularmente el Quim Habla ha trabajado duro para que eso se apruebe. Hemos marchado con nuestros hermanos del área rural, de todo el municipio de San Lorenzo, porque al final teníamos un gobernador de Asia, pues a dar los recursos a los municipios. Ustedes como periodistas deben ver que algunas veces decían, nos han robado la plata, decía, se lo están llevando, y nos decía que cuando San Lorenzo es también Tarija, pues también es el departamento de Tarija, por lo tanto no estamos llevándselo a ninguna parte. Y en cuanto a esa ley, yo no comparto de que el gobernador pueda derogarla, esa ley, porque al final esto no le hace daño a Asunción Ramos, o sea, le hace daño a la población de Méndez, porque al final esto, el 1% no es pues nada, a comparación de lo que llega al departamento, ¿no? O sea, somos 8 municipios, estamos hablando del 8% de que esa ley enmarca que esa plata llegue directamente a los municipios, y por lo tanto esa plata es invertida en proyectos, ¿no? Proyectos concurrentes, y por lo tanto no es así tampoco ni para administración, ni para otros programas, ¿no? Es directamente para proyectos concurrentes, que es bienvenida ese 1% porque en realidad lo necesitamos. Pero sin embargo, desde la anterior gestión hasta el nuevo gobernador que tenemos ahora, a nosotros nos adeudan muchísimo, pues, y ojalá podamos llegar a algún acuerdo para que ese 1% sea cumplido hasta la fecha, ¿no? Es una obligación también, ¿no?, por repartir los recursos a diferentes municipios, ¿no? Ahora, ¿habrá casos que se reúnan con el gobernador? Quizás llegar a un acuerdo, quizás ver un plan de pagos, no sé, ¿alguna solución, Asunción? Sí, evidentemente, ya hemos hecho una nota también, hemos juntado con todos los alcaldes del departamento, en el AMT, que tenemos la asociación de municipios, y bueno, nosotros también somos parte de esa AMT, entonces nos hemos reunido y hemos sacado una nota pidiendo una audiencia al gobernador para este lunes para poder hablar netamente de proyectos concurrentes y hablar de esta ley, que es el 1%, ¿no?, para poder esto dialogar y llegar a un acuerdo. Entendemos que tampoco está llegando muchos recursos a nivel departamental, pero hay maneras también que podamos solucionar y que esa ley no se vaya a un conflicto. Nosotros no queremos, como alcaldes del municipio de San Lorenzo, no queremos, pues, marchar, bloquear, porque al final la economía está mal en el departamento, y encima de eso, marchar o bloquear hace daño también a la economía, y por lo tanto, vamos a agotar la instancia del diálogo y ojalá haya la voluntad del gobernador del departamento, en este caso, el licenciado Oscar Montes, para poder dialogar sobre temas concurrentes, de los proyectos concurrentes que tenemos en el municipio de San Lorenzo, y obviamente hablar del 1%, que es el beneficio de 8 municipios del departamento de Tarín. Bueno, ahí está. Harto trabajo, alcalde, pero, bueno, hay que meterle con todo. San Lorenzo, que es un municipio muy querido, lindísimo, con tremendas potencialidades. O sea que, a darle duro, y estaremos en contacto. No, muchísimas gracias, Rodrigo, por la entrevista, y cualquier momento vamos a estar para informar a la población. Gracias por darnos esta oportunidad. Muy buenas tardes a toda la gente del departamento. Bárbaro, excelente. Gracias. Ahí está el nuevo alcalde de San Lorenzo, don Asunción Ramos. Bueno, a ver, ojalá puedan llegar realmente a un acuerdo con la gobernación.